Un dato muy curioso, yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con todo lo que tiene que ver con ventas. Pero algo que me llama poderosamente la atención es que siempre que he tenido, siempre que he tenido un cliente, una clienta, generalmente son mujeres. O vengan con el marido, o con la pareja, o con la familia, lo que sea, solas, no importa. Pero siempre que he tenido una clienta que venga con un perrito, un perrito chiquito, generalmente el perrito es chiquito. Nunca me ha pasado que sea un perrazo. Perrito chiquito siempre compran, siempre me han comprado, es que me sucede hace 6, 7 años, siempre me han comprado. ¿Por qué será? Qué cosa loca, ¿no? Siempre, el 110% de las veces, siempre, 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 siempre me han comprado. Bueno, y obviamente, el perrito nunca se hizo la pila y nunca se me cagó, ¿ok? Vamos, sí, una vez sí. Yo estaba vendiendo una camioneta, una camioneta de pick-up. Y el perrito se le caga encima de la dueña, una mujer, una señora brasilera, brasilera, que se dedicaba a obras de arte y necesitaba el pick-up truck para hacer los, este, el traslado de las pinturas, de las esculturas. Eso sucedió en la Ford, en la Ford, en el 2014. Qué cosa loca. Y me terminó comprando. Llamó al chofer, al chofer, este, que era peruano, nunca me voy a olvidar, este, la mujer brasilera, viajaba mucho a Suiza y el chofer, el chofer le trajo una, una muda de ropa, ¿no? Para que se cambiara y así pasó por toda la, la situación del crédito, de la financiación y pagó. Me compró una, una pick-up. Vieja, 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 pero que estaba, que caminaba muy bien. Pero siempre compran, siempre compran. Cuando veas un perrito, un perrito, una mascotita, acompañando al cliente, a la clienta, te va a comprar loco, yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con todo lo que tiene que ver con ventas acá desde South Beach, Florida. Chau, chau, adiós.